bueno pues estamos otra vez en baltespino de somoza y digo otra vez porque con carmen ya hemos estado de verdad que hace unos cuantos años y esto está impecable está como el primer día la verdad que intentamos que se conserve y que siga tan bonita como está hoy hace ya casi 10 años que tienes esto en marcha y nueve años va a hacer este año nueve años y esto está impecable yo me recuerdo cuando venimos hace ya un montón de tiempo hace casi siete años y esto estaba y hoy si parece que lo acabáis de inaugurar y la verdad que sí pero bueno intentamos que todo esté perfecto está la gente os cuida os cuida totalmente la gente se comporta fenomenal yo la verdad que siempre que llegas a un sitio lo encuentras tan impecable también dices vamos a cuidarlo no vamos a manchar yo creo que muchas veces lo hacen así así sí bueno pues aquí estamos en casa jumaca casa jumaca que se abrió tal como lo conocemos ahora es decir que no ha habido ni ampliaciones ni nada nada se abrió con cuántas habitaciones tiene cinco habitaciones tres de matrimonio y dos dobles aunque bueno o sea que aquí un montón de plazas y de 10 a 12 personas 10 a 12 personas o sea yo vengo aquí con la familia pero bueno pues oye no somos una familia tan extensa que número es el mínimo mínimo que recomendáis cinco personas cinco personas ya en adelante en adelante sí y que nos encontramos en la casa tenemos cinco habitaciones que están distribuidas de qué forma bueno tienen la entrada tiene una habitación en la planta de abajo porque la casa está adaptada a las personas que tengan la movilidad reducida que bueno y con su baño todo muy adaptado con acceso a con rampas adaptado para que salgan al patio y bueno está así luego tenemos una planta de arriba que tiene un aseo una habitación de matrimonio y una doble y la otra zona lo mismo un otro baño y otra habitación de matrimonio y otra doble que bueno que bueno todo aquí luego desde aquí hay una especie de distribución donde tenemos la cocina donde es el salón con todo televisión equipo de música música de todo y luego un patio y medio muy bonito y muy acogedor que la gente lo disfruta muchísimo por el tema de la barbacoa y cuando hace bueno claro era lo que te voy a decir que no solamente tenemos un patio tenemos una barbacoa y tenemos unas bicis y se pueden utilizar la gente viene dice bueno dejó el coche aparcado ya no lo vuelvo a utilizar pero yo me desplazo en bicicleta donde quieran sí sí oye qué es lo que ofrece bueno sabemos lo que ofrece la margatería a todo el mundo no pero que tenemos todo aquí alrededor bueno ya saben que aquí los pueblos de margatería pues son muy bonitos todos muy restaurados valdespino es muy tranquilo la verdad que no hay no hay mucha aglomeración de gente y bueno pues está muy bien para que la gente pueda disfrutar que es en fin lo que vienen a estar tranquilos y vienen de grandes ciudades la verdad es que valdespino es un pueblo muy recogido muy interesante porque además es todos de un pueblo como tú decías de casas de piedra muy restaurados y muy bien preparados al lado valde san lorenzo muy cerquita también es un lugar al lado nosotros estamos a nueve kilómetros de astorga con la autovía al lado sí 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 o sea que tenemos un acceso sí totalmente sí sí todo lo que necesiten y luego pues tenemos para andar para para disfrutar de todo y también podemos disfrutar de una buena gastronomía por supuesto tenemos una gastronomía fantástica nuestro famoso cocido maragato y luego bueno aquí también tenemos la venta de gollo que es fantástico y muy bien y tener bueno de todo una comida muy rica claro el embutido de astorga esto es una pasada es una pasada la verdad que sí los dulces no podemos dejarlos los chocolates tenemos de todo tenemos de todo entonces resumiendo un poquito tenemos un establecimiento muy acogedor adaptado de 5 a 12 personas y adaptado a personas con movilidad reducida y adaptado a unas familias que vengan a disfrutar con las bicis con todo el encanto de la batería aquí pueden venir vienen amigos grupos de todo aquí lo mínimo que se recomienda es la utilización de dos días en adelante si mínimo dos días que es el maravilla amplio y se acabó entiendo que al ser una un establecimiento grande lógicamente no vamos a decir oye paso una noche me voy no no para nada tiene que ser mínimo dos noches y luego de ahí en adelante y luego bueno pues con la situación que estamos viviendo ahora mismo pues bueno hay veces que te tienes que adaptar un poco al número de personas por la situación que tenemos pero bueno esto acabará algún día y volveremos a trabajar fuerte y a disfrutar y a disfrutar de esto claro que esto es una pasada una maravilla que ustedes tienen que venir aquí a disfrutar lo que sí claro aquí les esperamos carmen muchas gracias gracias a ustedes hoy día de santo toribio terminando de preparar un potaje de garbanzos que es bueno casi bacalao bueno sí señor ahí estás haciendo el refrito pues un refrito ya para terminar de ajo aceite de oliva ajo y pimentón y todo eso le da un toquecín especial a los garbanzos y aquí tenemos un bacalao tenemos un guiso y que tienes allí tapado pues por aquí tenemos un bacalao con una fritada de de la huerta pimiento cebolla y cebolla y luego una salsa de tomate natural unas carrilleras que se están estofando que es bueno y luego por aquí pues la guarnición para unas garrilleras que son unas setitas un poquito de unos guisantes y uno un poquito de zanahoria excelente oye tenemos que hablar un poco porque te he visto que tienes hay un montón de platos envasados y eso me tienes que decir para qué sirve bueno pues a raíz de la pandemia pues había que intentar servir a seguir trabajando de la mejor forma que pudiéramos entonces surgió lo de el poder envasar en poder envasar y mandar en las mejores condiciones el mismo producto que hacemos en la cocina para el público en general de qué forma pues bueno nos hemos comprado una termoselladora de barquetas y una máquina de vacío y ahora mismo todos los productos que toda nuestra carta prácticamente la podemos envasar y preparar para que llegue al cliente en las mismas condiciones que las podemos decir todo lo que degustamos aquí en tu casa lo podemos también degustar en casa y llevándolo pues perfectamente preparado y dispuesto para su uso envasado simplemente para poder calentar en tres minutos que calentar en una sartén o en una cazuelita o algo tres minutos de cocción y lo tienen preparado como si lo estuvieran tomando en la misma venta vamos allí al salón al comedor y charlamos un poquito y te parece muy bien oye yo te he dicho que vamos al comedor pero esto no es el comedor no bueno esto es otra parte de la venta de gollo que se llama la despensa de gollo esto es una cosa que nos tenía sorprendido porque porque bueno estaba en tu idea pero no nos lo habías presentado nunca pues en el año 2008 cuando empezamos con el proyecto de la venta de gollo con y los dominios de la venta de hoy y la despensa de hoy la idea la idea era bueno pues el restaurante en un pueblo durante de lunes a viernes pues se convirtió trabajo poquita cosa y digo bueno de qué manera podemos tener los productos preparados envasados y que mantengan la misma calidad que recién hechos aquí se trabaja mucho con guisos caseros claro siempre las mollejas y demás y siempre están mejor pues al día siguiente bueno pues intentar tener las cosas conservadas de la mejor forma que platos espectaculares que te hemos visto en la cocina y que están aquí ahora preparados pues al final es la misma carta que tenemos prácticamente todas se puede llevar para casa e intentando pues mantenerla ahora las mejores medidas de higiene control calidad y todo está termasellado en barquetas que hemos pasteurizado después posteriormente antes de enfriarlas si estos son por ejemplo unas carrilleras estofadas las que estábamos viendo allí estábamos allí dando unas mollejas de ternera que es uno de los platos estrellas del señor señor el bacalao en salsa unos chipirones guisados en salsa que eran muy típicos mi madre es gallega de cariño pues ya se hacían allí normalmente y bueno este plato no lo teníamos en la carta lo hemos puesto ahora y esto esto pues esto es lo que nos ha dado un poquito la vida ahora estos meses de pandemia el lechazo hoy tenemos unas piernas de lechazo asadas solamente les falta media hora de terminación en el horno un poquito tostado arriba y aparte ya tenemos el total y tenemos un lechazo asado de además de la zona bueno entonces estos recipientes tal como está picamos pues esto es tan sencillo como coger son son recipientes de uso alimentario es simplemente calentar en el microondas a máxima temperatura durante cuatro o tres cuatro minutos y tenemos el plato sacamos emplatamos y se pueden estar tomando unas mollejas un bacalao en salsa unos chipirones unas setas o unos boletos con foie en la mesa en su casa como si los estuvieran tomando en el restaurante ahora vamos a preparar un pedido que tenemos para para llevar un momentito tal como como lo presentáis vosotros como lo llevamos nosotros llevaría este llevaría unas setas guisaditas con un poquito de de jamón bacon y unas gambitas unas mollejas de ternera en que eso es algo que es el plazo de ya claro unas carrilleras otro también otro plato importante y un bacalao con pisto de la fontanica que es el mismo bajo lo que estamos haciendo para ello de postre nos han pedido dos tiramisús caseros que es otro de los platos estrellas y les vamos a acompañar pues bueno pues una cartita para que vean 30 raciones de productos que se pueden llevar y que se pueden consumir por si otra vez les apetece otra cosita y de regalo por cada pedido de 60 euros pues regalamos una botellita de vino en este caso un rioja labraz de las bodegas fernández de piérola que nos lo han personalizado con nuestro nombre de la venta lo dejamos por aquí oye fíjate que qué oportunidad tan importante venir a verte que nos presentes esto y precisamente hoy que cumples siete años de la venta de hoy inauguramos un 14 de abril del año 2014 fíjate coincidencia era sábado de sábado de pasión y inauguramos para la semana santa y la sorpresa que bueno pues lunes y martes verdad que muy flojito pero miércoles santo pues como si estuviéramos en astorga una afluencia de público y de gente que gracias a dios nos ha durado hasta hasta el precisamente 14 de marzo del año pasado que hemos tenido que cerrar por desgracia y atenernos a las consecuencias pero bueno estamos viviendo os habéis reinventado has puesto en realidad tu tu idea y bueno pues esto nos da la oportunidad de los que no somos de aquí poderlo tener en casa también pues hemos llevado y ha venido gente de león podría darte nombres que conoces a buscarnos comida para llevar durante ese tiempo que hemos estado cerrado de lo cual pues estamos sumamente agradecidos hoy yo que me ha encantado venir a verte felicidades por estos siete años felicidades por este nuevo proyecto y señores muchas gracias a vosotros así que ya no hay excusa para la novelidad aprobado siempre habéis apostado por nosotros y nos hemos ayudado a difundir un poquito nuestro negocio voy yo muchas gracias y enhorabuena a todo a ti a toda tu familia gracias a vosotros bueno pues estamos en villoria hermanos estamos con raúl raúl es la tercera generación de esta agencia de renault que está aquí en valencia don juan si estamos en la calle los juncales en valencia don juan 50 muchos años o 50 y algún año 50 y algún año 50 y algún años siempre con renault siempre dando la atención el servicio siempre es la tercera generación como bien dices y aquí estamos con venta de coches con venta de vehículo de ocasión venta de vehículos en mi nuevo taller multimarca en fin todo un servicio eso siempre digo cuando estoy en alguna concesión en alguna marca no lo tenemos en muchos sitios en muchos puntos de venta pero la profesionalidad la atención el servicio vosotros os distingue y lleváis 50 y pico años dando ese servicio a todo el que ha querido venir y poder disfrutar eso es como comentas al ser la tercera generación tenemos clientes también que son tercera generación de clientes que estamos muy agradecidos que tengan una confianza en nosotras plena porque la verdad es que 50 y pico años como bien dices no no sé no hay mucha gente que si habéis estado aquí habéis seguido atendiendo al público es porque lo estáis haciendo supongo que bien entendemos aquí estamos en la zona de vehículo nuevo una exposición en el que vemos pues que trabajéis en el vehículo convencional trabajáis el vehículo industrial la boneta y los sub que ahora están de moda sí como bien dices bueno de renault participa dos marcas que tenemos renault y dacia y vamos a vamos la marca va a sacar bastantes lanzamientos de aquí a final de año en dacia va a sacar un vehículo eléctrico que se llama el sprint que es un vehículo 100% eléctrico luego también tenemos en renault tenemos híbridos semi híbridos un modelo nuevo que también que se va se llama arcana que también va a salir en semi híbrido en híbrido todo ahora a partir de ahora todo ya ya estamos en el mercado ya eso ya en nada lo tenemos en la calle es decir que cualquier persona quien va lección juan ya puede venir dentro de unos días y ya puede disfrutar de todo lo nuevo que saca renault eso es hoy estás hablando mucho de eléctrico estamos hablando de híbridos me he enterado que hay un punto de venta el primero que se ha puesto aquí en valencia no lo tenemos el punto recarga que es el primero de venta no un punto de recarga recarga que es el primer operativo aquí valencia en juan le tenemos a disposición de que quiera venir a cargar no hace falta ser cliente está abierto al público y tenga necesidad de una recarga vamos a la parte del taller por favor en esta primera parte según entramos a mano izquierda encontramos el vehículo de ocasión el vehículo semi nuevo eso es son vehículos súper revisados matrículas de las últimas eso es y un año de garantía que corre la cuenta nuestra y transferencia incluida todos están garantizados todos están perfectamente preparados para arrancar y marchar con eso es aquí sólo pedimos al cliente que venga que haga el seguro y que se lleva el coche tenemos desde algo tan moderno como esto y algo para que anda un poco más escaso de medios y dice bueno me vale con algo más barato eso es algo para meterme en las tierras o para si depende depende de lo que nos vaya entrando a nosotros también y de lo que vayamos comprando por ahí pues tenemos una amplia variedad de vehículos no solamente el turismo también tenemos un furgoneta el furgoneta también vamos al taller el taller pues trabajáis todos los palos como se suele decir no si mecánica electricidad chapa pintura ruedas cristal eso es todo como ves y no sólo hay renoles hay coches de otras marcas o sea que es un taller multimarca no exclusivo de reno no no hoy en día va a dar una exclusividad pues también te puede rezar un poco lo que es al negocio tienes que tener una variedad de para trabajar y tenemos también me comentabas un servicio rápido para cambios de aceite para puesta a punto y si nosotros aquí coche que viene a cambiar el aceite en el día aunque tengamos cola sale con el coche cambiado de aceite y demás servicio de grúa 24 horas quiere decir que dais un servicio completo eso a todo el cliente aquí y utilizar y aparte tenemos el vehículo de sustitución para si necesita dejar el coche aquí y tiene que marchar pues para que no pare de dar más movilidad que no se puede pedir más yo creo que es un lujo teneros aquí que llevéis más de 50 años dando un servicio de primera pues aquí a todo el que quieras disfrutar de ello eso es como dices 50 años pues al final si la gente ha confiado en nosotros es porque el servicio que damos entendemos que es bueno a lo mejor no es el mejor pero es muy bueno y con garantía total eso es raúl muchas gracias y seguir así por favor a vosotros por venir bueno pues esto es lactomol lactomol con josé luís que es el que cabeza visible de la empresa y que hemos venido a conocer estas instalaciones que la habéis inaugurado hace cuatro días como quien dice este año hemos cambiado para aquí en diciembre porque las otras oficinas nos quedaban pequeñas ya hemos visto además muy cerquita de aquí en una primera planta estáis ahora a nivel de calle estamos en la calle de ciudad de mires sí señor de mires número 5 esto es en valencia de la oe es ya un referente no bueno pues ya habíamos estado contigo nos habías estado explicando que vuestra actividad es el transporte de mercancías de líquidos siempre de líquidos y su especialidad líquidos en cisternas alimentarias y cuando hacemos líquidos estamos hablando de vinos estamos hablando de lácteos un poquito de vinos lácteos aceites también llevamos fruta parece mentira pero la fresa autón ticada para las mermeladas y todo lo que es alimentario mantecas varias cosas y una cosa muy importante de la que hemos esperado un poquito a que tú te incorpores es porque tenéis lavadero propio homologado si tenemos un lavadero ya hace tres o cuatro años hicimos el lavadero mantenemos menos cisternas y cada vez lo hemos ido perfeccionando porque no tenemos ya más cisternas tenemos un volumen de cisternas bastante grande y lo necesitamos para lavar los fines de semana cuando llegan los camiones que los lavaderos que se dedican sólo a lavar por ahí empresas están cerrados nosotros tenemos nuestro propio lavadero y lavamos eso es una garantía que de esa cliente el tener un lavadero propio homologado con todas las certificaciones eso es súper importante sí claro sí porque si no aunque pudiera lavar si no lo tuviéramos homologado el registro sanitario no nos serviría para nada porque no nos cargarían en ningún sitio pero estamos hablando que son productos muy sensibles pues para la salud de las personas tenéis también un volumen importante de vehículos porque aquí estamos viendo las oficinas pero detrás estáis llevando 37 personas me estaban comentando que están viviendo en esta empresa si estamos unos 37 38 37 creo que haya uno de baja pero bueno que también pertenece a la empresa por supuesto estamos hablando de una empresa potente en el mundo del transporte y en un valenciado en juan hemos ido creciendo poco a poco estamos aquí donde estamos ahora mismo señor valenciado en juan es vuestra llamarlo así nuestra base de operaciones pienso en productos lácteos por ejemplo pues trabajéis mucho con asturias con galicia con castilla y león también no cargamos por toda españa pero exacto era lo que te iba a decir que no porque estar aquí tenéis esa limitación para toda españa y para el extranjero también cargamos en toda españa de ahí cargamos sobre todo mucha nata entonces claro vamos a las centrales lecheras grandes que se dedican a fabricar nata en galicia asturias madrid en varios sitios no porque estemos aquí en valencia aquí por la zona norte casi no hay industria vamos lo que es la zona de león hay industrias pero que se dediquen a la nata nada cuando estamos hablando de treinta y tantas personas estamos hablando que vosotros no solamente trabajéis también con vehículos propios sino que también trabajáis como agencia si en algunas ocasiones la agencia la utilizamos pero no la utilizamos mucho más que nada la utilizamos cuando nosotros no podemos llegar a cargar algún viaje que tenemos cogido de nuestro cliente si vemos que no llegamos por entonces intentamos buscar otro camión de otra empresa para hacer ese transporte para cumplir con los transportes que tenemos bueno pues hemos dado un repaso a tu empresa una empresa que nos agrada muchísimo haberte conocido hace tres años aproximadamente ver cómo la empresa se expande en un momento tan delicado como es el actual pero bueno la verdad es que es un orgullo poder decir que en valenciano juan tenemos empresas que crecen y tiran para adelante sí porque más que nada el alimentario comer tenemos que comer todos entonces el alimentario hombre se nota algo pero no mucho oye que espero volver a verte y espero que continúe creciendo la empresa y dando de trabajar pues a toda la gente que está estando siempre esperemos que vayan las cosas bien y que se mejore para todos que según está el patio hay que tirar adelante es jose luis muchas gracias y señores esta es una empresa de referencia aquí en valenciano juan sí bueno pues estamos con mariano mariano que es la persona que está al frente 2m motor y ahora estamos aquí en las instalaciones del polígono industrial de valenciano juan así es esto está dedicado a todo lo que es maquinaria agrícola si todo lo que es venta y reparación de cualquier tipo de maquinaria agrícola de marca tractores cosechadoras cualquier apero de que tenga que ver con la maquinaria agrícola hacemos reparación de cualquier marca y luego llevamos la marca representamos la marca nueva casa y h que también somos colaboradores para esta zona de esta marca de venta de equipos nuevos de mantenimiento y de reparación pedazo vehículo tenemos agente casi no es de los más grandes y no es lo que más se suele vender esto es la parte visible porque el taller tenemos de todo tipo de marcas porque aquí haces multimarca sin cualquiera aquí reparamos cualquier marca de tractores somos un taller multimarca lo que pasa que bueno depende del momento según las las averías que pueda haber pues vienen de unas marcas o de otras tenemos mecánicos especializados en todas ellas y además un servicio para poder atender fuera con dos furgonetas equipadas con todo lo necesario para atender en averías puntuales que al agricultor le surgen el campo exacto el profesional del agricultor que tenga el problema o bien viene aquí o bien en el campo tenéis vehículos si es una avería que se puede realizar en el campo pues por la comunidad del agricultor se le ejecuta allí y si es más grave de lo que para poderlo hacer allí pues el tractor se desplaza aquí a nuestra instalación esto es todo lo que se refiere a vehículo industria agrícola si aparte tenemos los recambios accesorios y todo tenemos servicio de completo tenemos bastante recambio para todas las marcas que representamos además de una exposición con con tienda y otro tipo de accesorios para lo que demanda el agricultor y luego tenemos en valencia de don juan tenemos también el otro centro ya dedicado más al vehículo al turismo a la furgoneta tenemos un el otro taller que tenemos en valencia de don juan se dedica a todo tema de reparación de automoción de cualquier tipo de avería de todo lo que conlleva que le pueda pasar a cualquier vehículo y también de cualquier marca de cualquier marca y ahí va desde el cambio de aceite a mecánica la realidad todo todo diagnosis electrónica neumático aire acondicionado inyección todo lo que pueda tener que ver con un coche me llama la atención que tenéis aquí un vehículo nuevo un hyundai si también somos colaboradores del grupo al arsa de león para vender la marca hyundai en esta zona de excelente bueno esto es lo que tenemos aquí en valencia de don juan pero pero 2m motor no solamente en valencia de don juan tenemos otro tenemos otro taller también en santa manía del páramo donde también se reparan tractores y coches todo el mismo en el mismo sistema y con la misma diligencia que aquí y también con asistencia al campo por supuesto también allí hay furgonetas preparadas para atender el campo y luego también como asociado por llamarlo de alguna forma colaboradores de casa también hay otras marcas si hay otros tenemos otros dos centros colaboradores nuestros y socios que están en la bañeza y en laguna de medillos cuando desde aquí cubrimos en 50 kilómetros alrededor tenemos un servicio bastante importante para dar las necesidades que el agricultor o el del vehículo de turismo necesito con lo cual yo creo que comprar un case es una garantía porque no solamente es un buen una buena herramienta de trabajo sino que luego también hay un soporte si yo creo vamos a ver lo que más demanda hoy el agricultor es servicio fundamental son los tractores dan problemas cuando andan todos entonces bueno el hecho de que tú tengas un problema en el campo y tengas un servicio de bastante rápido pues bueno eso la gente lo valora bastante claro cuando decimos un servicio de atención decimos también fines de semana si en algún momento en campaña ahora tenemos nuestros mecánicos que dan de guardia y si es una cosa que se puede hacer evidentemente en el campo pues cada campaña hay un mecánico que tiene ese servicio y se le avisa y si lo puede solucionar en el campo se soluciona y si no pues el vehículo a primera hora del primer día hábil está aquí eso es una garantía importantísima yo creo que eso es lo que más valora hoy por supuesto el servicio es muy importante yo creo que quedó se ve yo creo que 2m motor está dando un servicio de atención que eso vale más la presencia la persona que está detrás más que todo lo que pueda ofrecer correcto es difícil y cada vez cuesta más porque las exigencias hoy son muchas pero bueno lo intentamos y creemos que los clientes así lo están valorando bueno pues aquí tenemos un servicio multimarca no solamente con case que por supuesto con case al 100% sino que cualquier otra marca también puede tirar de vuestros profesionales para que les resuelvan todo el problema correcto no solamente los profesionales sino tenemos un montón de piezas herramientas complementos que también nos pueden ayudar en el día a día mariano muchas gracias por todo y oye seguir así porque esto esta garantía yo creo que es valorable por todos muchas gracias a vosotros y gracias por venir